Miguel Ángel Salazar se salvó de ser el hinchado anoche en Yapacaní. Al final fue trasladado a Palma Sola. Afortunadamente hemos logrado conducir y recuperar a la persona que estaba detenida por una turba de personas enardecidas. Y gracias a la intervención policial, a las gestiones que han hecho los jefes policiales que han acudido al lugar, lo hemos podido recuperar con vida al denunciado de un presunto caso de violación. Él ha sido trasladado hasta el penal de Palma Sola y en este momento se encuentra cumpliendo detención preventiva en dicho recinto. El régimen penitenciario está haciendo las gestiones correspondientes, es probable que sea trasladado a Chonchocorra. ¿Qué va a pasar con las personas que causaron destrozos en la casa judicial en Yapacaní? Se van a hacer las investigaciones correspondientes para establecer la responsabilidad de quienes han sido los cabecillas en este hecho. ¿Los videos de la Cámara de Seguridad se van a colectar? Se va a trabajar en base precisamente a la colección de imágenes de cámaras de video que nos van a permitir identificar a quienes han liderado este movimiento.